La primera, si te dice que uno que llevaba toda la... una semana y media cesa soñando, soñando con dos más uno. ¿Con dos más uno? Dos más uno. Y el tío, toda la no sé, dos más uno. Dos más uno, dos más uno. Tío, una paranoia en la cabeza, se veía al médico. Me llevo al medio y se me ha dado todo. Este problema que tengo, llevo toda la semana soñando dos más uno, dos más uno, dos más uno, y yo no sé lo que tengo. Y se me dijo, tú lo que tienes es estrés. Sí. ¡Qué filipollas! ¡Qué filipollas!